Otro homenaje para los profesionales de la salud fue organizado desde la Facultad de Artes, por docentes, por alumnos, Plasmar, esta situación que nos toca tan de cerca a todos en este mural. Y vaya en su talento y en sus manos el agradecimiento de toda la comunidad para los profesionales. Un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad de Artes se sumó a estos homenajes que se vienen realizando en todo el país al personal sanitario que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19, la directora de la Carrera de Artes Visuales de la UNT informó sobre las motivaciones de este mural, que según sus palabras permite visibilizar el reconocimiento al personal sanitario afectado a la atención de la pandemia, que no son solo los médicos, son los enfermeros, camilleros, personal de limpieza, absolutamente todos los eslabones que están involucrados en la atención de los pacientes y en mantener a nuestros hospitales y sanatorios en pie. Nuestra provincia también se sume en una serie de homenajes que se estaban desarrollando en varias provincias del país, en referencia a todo el personal esencial que está en la primera línea en el avant-garde en esta batalla contra la pandemia del COVID-19. Bueno, nosotros de buenas a primeras recesionamos de muy buen tino y lo que hicimos básicamente es darle un asesoramiento técnico y de materiales. Por otra parte, lo que hicimos a través de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Artes es convocar a los estudiantes interesados en participar en la concreción de este mural. Fue una participación bastante masiva, seleccionamos unos 25 a 30 alumnos y los dividimos en dos grupos. ¿Por qué? Porque teníamos previsto dos jornadas de trabajo y teníamos que atender las distancias que nos demanda la situación que es de público conocimiento. Nada, en la reflexión después de terminar la actividad, entendía, en lo personal entendía que la actividad esta era necesaria, digamos, poder expresar desde las artes, desde un mural, desde el lugar que nos toca, un agradecimiento que creo que toda la sociedad lo siente cuando nosotros estamos pintando el domingo a la mañana, toda la gente que pasaba, se acercaba, nos felicitaba y creo que es una expresión no solo nuestra, sino de todos los vecinos y vecinas que pasan por acá, que sienten ese agradecimiento.